¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Desde Lima, he venido por ti Ay mamita, Virgen Candelaria Desde Lima, he venido por ti Ay mamita, Virgen Candelaria No traigo riqueza, pero traigo corazón Colmado de emoción Desde Caracol, he venido por ti Ay mamita, Virgen Candelaria No traigo riqueza, pero traigo corazón Colmado de emoción Desde Caracol, he venido por ti Con las pesquisas de oro Sí, sí, sí Como no RKJ Vamos a venir a bailar Con las pesquisas de oro Sí, sí, sí Como no RKJ Con las pesquisas de oro Y 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 con las pesquisas de oro ¡Gracias! Desde Lima, he venido por ti, ay mamita, Virgen Candelaria Desde Lima, he venido por ti, ay mamita, Virgen Candelaria No traigo, pero traigo un corazón formado de emoción Que llegará a faltar No traigo riqueza, pero traigo un corazón formado de emoción Que llegará a faltar Vamos terribles a bailar, con las premisas de oro Sí, 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 como no, es de bailar a faltar Vamos terribles a bailar, con las premisas de oro Sí, 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 como no, es de bailar a faltar Vamos ahí